Solo espero que me salga el príncipe acá, si no, estamos F A ver Eso no me sirve Príncipe, uy, príncipe El otro príncipe, uy, peco, bueno, pecoso ya Lo tengo, puedo mejorar El otro príncipe, por favor, el príncipe normal Solo pido el príncipe normal para jugar gigante doble príncipe Ya fue, ya fue Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Clash Royale El día de hoy les traigo un nuevo episodio de los mejores mazos para todas las arenas de Clash Royale El día de hoy toca la arena número 8 Así que estamos ya por acá, Frozen Peak Que en español sería como pico helado o algo así por el estilo Así que vamos a darle Ya tengo listos los 3 mazos con los que vamos a echar punta el día de hoy Que si ustedes, no sé, pueden o quieren cambiar alguna carta Pueden cambiar la bola de fuego, ese es el primero Pueden cambiar la bola de fuego, por qué sé yo Yo no sé si quiero cambiarla, pero si quieren cambiarla por las flechas, ¿no? Ok El segundo mazo con el que vamos a jugar es este mazo de acá Bastante, bastante buenardo Con Wizard más Valkyria Ese combo que nunca debe faltar en estas copas Y por último, vamos a ser un poquito fuertes Un poco, vamos a salernos un poco del camino Y vamos a jugar con Gigante más Globo Ok, vamos a empezar obviamente con el número 1 Vamos a buscar la partida y llegados a punto No olviden suscribirse a este canal Dejar su like y compartir el video con todos sus amigos Ahora sí, sin nada más que decirles Sin más spam que agregar Nos toca contra Henry Que no tiene clan Bueno Arqueritas por acá Protip Arquerukix por acá Tranquilito, sin ningún problema La caja por acá Cajita por acá Tien men Bueno, 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 bueno Ok ¿Cuánto Drixir gasto hay acá? No sé, pero hay que defender Ok Yo me iba a permitir no defender Y meter un push más fuerte Pero no, no, no Mejor vamos a ir poquito a poquito Suave, suavecito Y ya despuesito vamos a ir viendo cómo va Ah, por cierto, también se me había olvidado decirles De que si quieren cambiar la mosquetera Eh, pueden poner la máquina voladora Ok Es Es lo mismo Ok, solo que la máquina voladora Pues obviamente, ¿no? Como el mismo nombre lo dice Es voladora Y pues tiene un poquito más de rango Ok Es un poquito buena ¡Hola! ¿Hola? Vaya lagazo que de juego Dije Yo dije ¿Hola? Me acabas de tirar un espejo de P.E.K.K.A. Pero el espejo todavía no está desbloqueado Dije, o sea, ¿cómo? Bueno, bueno Que lagazo me dio el juego Que lagazo Vi la luz por un momento Pero después ya como que el lag se arregló Y ya está Bueno, bueno, este men de Henry Pues no sé No sé a qué juega No sé ni cómo están estas copas Si está jugando así Ok Y bueno, 2 a 0 En menos Bueno, 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 bueno 2 a 0 Sin llegar al último minuto Que es en donde en teoría Como que Es más probable que uno destruya torres Porque en el por uno Lo normal es que hagas torres Nada más porque el rival Te hace una muy, muy mala jugada Ok Bueno, bueno, si se va a dejar Buena onda, crack Vamos a ponerle este mote De la coronita Vamos a darle acá Los puercos reales Y ya está Primer mazo Chiquecito Les aseguro que este mazo Es bastante bueno Porque se juega sobre las 5.000 y 6.000 copas Así que este mazo Como les digo Es bastante, bastante, bastante Bueno Y es también bastante fácil De jugarlo Ok Este mazo Como les había mencionado Se juega también sobre las 5.000 copas Así que no duden De que si es bueno o malo Vamos a pasar con este Que este sí Requiere un poquito más de skill Ok Segunda partida La anterior fue bastante fácil Esperamos que esta otra Sea un poco igual Ok Y pues bueno Empezando con esto Vamos a tirarle por acá Wallbreakers Y acá esto Uy, principito Uy Bueno, bueno, bueno Eso va a pegar, eh Menos mal que el príncipe Está como que al 7, va Ok Le churras por acá Y esa princesa Al 10 No me gusta para nada Ok Porque mi torre está al 7 Y menos mal que tenía las flechas A buen nivel Porque si no Ni las flechas la mataban Ok Así que bueno Punto a favor Le hemos hecho un daño Bastante, bastante bueno Decente Respetable Ok Wichita Con príncipe valquiria A la madre A la madre Wichita Wichita Príncipe valquiria Ah, bueno Ah, bueno Este men no se viene con cuentos Este men viene a ganar la partida A como de lugar Llega Ay, no llegó ni uno No te lo puedo creer Si la valquiria no le pegó A ese último Bueno, hubiera tirado acá Minero Pero por andar ahí llorando No le pude tirar No me dio tiempo Así que preparamos esto ¿Ejército o algo raro? No Bueno, si tiene ejército Pero vamos a Pararlo con Nuestra amiga La mosca No tiramos descarga Tampoco tiramos flechas Porque la guardamos Para esto Obviamente Ahí estamos No soy bot Buena, buena, buena La descarga Hay que guardárnosla Para su Wichita Príncipe valquiria Que en el por dos No sé cómo Lo vaya a defender Mucha Bueno Si me sigue tirando Dos birros ahí Como que si Le sobraran Ocho gotas de elixir Pues que si nos va a ir bien Va Valkiria Pero no le va a dar tiempo Bien Buena El baby Para tu casa ¡A la madre! El wizard El daño que hace el wizard No es de este mundo Mucha No es normal El daño que hace el wizard Está al 7 Lo tengo al 7 Y acaba de reventar A un baby al 9 Increíble El wizard Una carta muy buena Otra vez El birro es mal tirado A ver A ver A ver A ver Aguantas Aguantas Ay no aguantaste Bueno Va a tener a valquiria Pero la valquiria No nos mata de una Bueno Pero el ejército Si así que Mejor me callo Casi matamos A la Wichita Ahí al 7 Matarle a valquiria Por acá Y Wizard por acá Y flechas Y flechas por acá Y esto ya está A puro ciclo De mineros Aunque me tira Ahorita El ejército Tengo la descarga 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Bueno Si me agastas Ahí el barbaril Muy malo Pues que esperas Si aparte Si me tiras Un ejército Ahí muy mal tirado Pues que esperas Y aparte Una princesa Muy mal tirada Pues que esperas Mi brother Porque estaba al 10 Y no No la contas Porque estaba al 10 La princesa Y no No la contas Mi brother No Para tu casa Good game Y well played Ahí estamos chicos Segunda partida Sin ningún tipo De problemas Acaban de ver Que la descarga Y las flechas Son fundamentales Para este mazo Más que la bola de fuego Porque en este caso No necesitamos Que haga más daño Porque el daño Lo hace el minero Y los wall breakers Así que pues Vamos a pasar de una vez Ya al mazo Número 3 Que con este Tengo un poco de miedo Voy a serle sincero Ok Tercer y última partida Vamos a ver Nuestra contra André André del clan Guatemala 27 Olo Es un pana Es un cuate Es un cuate Es un cuate Es un cuate Bueno, bueno Bueno, bueno Pesa con huechita Desde atrás del todo Vamos a ver Bueno André Ojalá que no seas tan bueno Déjate ganar Por favor Déjate ganar Solo eso te pido Solo eso te pido Bueno, si empezas con baby Podría que barbaril Porque Me sirve Ok Wizard al 8 Otro que tampoco Se anda con cuentos Valkyria al 10 Por favor Insertar Meme de En este momento Se sintió El verdadero terror La otro La Valkyria al 10 ¿Cuánta vida tiene? Una pregunta Completamente sincera Bueno Otro mal Pero Bueno, ok Espero que esto Lo defienda Descarga Es necesaria Y la mosquetera Cuando yo la juego Es más lenta Que lentini Ok Esqueleto gigante Esqueleto gigante Con Valkyria Que es prácticamente inmortal Porque está al 10 El duende De ese forzudo No pegan torre Porque Porque no sé Yo qué sé Ay Bueno De momento el baby Se defende Pero tiene Valkyria Globo ¿Cómo lo vas a defender? El globo Que te va a llegar Ay Tiene la buchita Pero no te alcanza Brother Porque Porque no Amigo Oh mi Otra vez Tiene Montacuergos No Ay Lo vamos a hacer Por otra línea Esa creo que Ni es de las Pelopas Ni siquiera yo Buena 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 Gente por acá Y globo Por la otra línea ¿Verdad? Odio Gastó Wizard Así que Nada más le queda La buchita Que la buchita No hace tanto daño Oye También trae el baby Se me había olvidado Es cierto También trae el baby Ay Rápido El Barbarrel Buena 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 Descarga ¿O qué onda? No Descarga No Lástima Que no tener Bola de fuego Si no Ya estaría A dos bolas Y para tu casa Amigo No Hay que ciclar El Barbarrel Gente Hay que ciclar El Barbarrel Gente Ahí estamos Ya lo tenemos Así que lo Mini Pekka Que va a llegar A torre Para tu casa Compa Bueno Bueno Bien 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 Este No era tan Bot Pero tenía Sus cartas A muy alto Nivel Así que Por eso Se me complicó Un poco Pero al fin Y al cabo Terminamos Ganándole André De Guatemala 27 Y por aquí Vamos dejando El video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben Cualquier duda Soberencia O comentario Como siempre Los leo acá abajito En los comentarios Y nos vemos en un próximo video Mucha Adiós Solo espero que me salga El Príncipe acá Si no Estamos F A ver Eso no me sirve Príncipe Uy Príncipe El otro Príncipe Uy Peco Pecoso Ya Lo tengo Para poder mejorar El otro Príncipe El Príncipe Normal Solo pido El Príncipe Normal Para jugar Gigante Doble Príncipe Ya fue Ya fue